A 72 km por hora, ejecutar la maniobra de esquiva con el Clase A es sencillo. La trayectoria es limpia y la sensación del conductor es la de que al coche le cuesta poco trabajo cambiar de trayectoria. A 75 km por hora, se comienza a percibir un ligero sobreviraje en el segundo cambio de trayectoria, que hace que las ruedas traseras ayuden a cerrar el giro. El conductor no necesita hacer correcciones con el volante. A 76 km por hora, se confirma que el efecto ligeramente sobrevirador es la respuesta natural del Clase A durante la maniobra de esquiva. Derribamos un cono interior a la entrada, pero damos por buena la ejecución. 77 km por hora es la velocidad a partir de la cual hemos derribado los conos exteriores, ya que las ruedas traseras describen claramente una trayectoria más abierta que las delanteras. En todo momento, las reacciones dan una alta sensación de seguridad y control. A una velocidad media de 75 km por hora, el ESP del Clase A permite hacer el slalom con fluidez. El coche cambia de apoyo con agilidad y tiene una dirección rápida.